Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña. Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un programa más de estampas salvadoreñas donde vamos a seguir recorriendo nuestro pulgarcito de América para conocer los mejores destinos turísticos. Hoy nos encontramos en un mágico, espectacular e increíble destino que nos ofrece relajarnos, desestresarnos y rejuvenecernos. Nos referimos a los termales de Santa Teresa, ubicado en Aguachapam. Si usted quiere visitar este mágico lugar en sus próximas vacaciones, le invito a visitar nuestra página www.esa123.com Ahí encontrará información de los horarios de atención, tarifas y todos los servicios que nos ofrecen. De esta manera nosotros damos paso al primer reportaje donde vamos a ver qué nos ofrece el próximo Festival del Mango, el cual se va a estar llevando a cabo en el Parque Acuático y Chanmicheño. Veamos. Los salvadoreños esperan ansiosos las vacaciones de Semana Santa, por ello el Istu dará el banderillazo de inicio a tan esperado periodo de vacaciones con el Cuarto Festival del Mango, a realizarse en las instalaciones del Parque Acuático y Chanmicheño, el próximo domingo 6 de abril. El objetivo de este festival es rescatar la identidad y fomentar el valor de la gastronomía salvadoreña, aprovechando la temporada de la cosecha de mango que se extiende de enero a mayo y se cultiva en áreas de clima cálido y seco, con temperaturas entre 26 y 32 grados. Zacatecoluca cultiva alrededor de 80 fincas con plantaciones de mango que se extienden por más de 40.000 manzanas de terreno, que producen más de 800.000 toneladas de esta fruta, proceso que se facilita en parte por contar con regadío a través de gravedad gracias a los abundantes nacimientos de agua de la zona. Muchas familias de Zacatecoluca han subsistido por más de 80 años de la producción y comercialización del mango, desarrollando posteriormente actividades que han permitido el desarrollo del turismo rural comunitario y la fruticultura, donde los visitantes pueden conocer todo el proceso de producción del mango y, de paso, degustar las más de 50 variedades cultivadas. Durante el cuarto festival del mango, los asistentes podrán disfrutar del festival gastronómico, donde los comerciantes del Parque Ishanmichen tendrán a disposición platillos gourmet a base de mango, como el cóctel de camarones con mango, pinchos de mango, mangoneadas, chicha de mango, mango twist, pizza de mango y una cantidad más de platillos que tienen como base esta rica fruta. Como complemento, los asistentes podrán participar de actividades artísticas dentro de las instalaciones del parque, que cuenta con 43 manzanas de terreno con bellos estanques de nacimientos naturales. La invitación está hecha para que el próximo domingo 6 de abril se haga presente a las instalaciones del Parque Acuático Ishanmichen en Zacatecoluca y disfrute a partir de las 9 de la mañana del Festival del Mango 2014. Bueno, después de ver todo lo delicioso que vamos a poder disfrutar en este Festival del Mango, pues le queremos hacer una atenta invitación para que usted pueda ser parte de este. Y para eso se encuentra Ingrid de Tourbus de El Salvador. Bueno, amigos de Estampa Salvadoreña, queremos hacerles una invitación especial, ya que vamos a viajar al Festival del Mango para el 6 de abril y para los amigos televidentes que nos ven a través de este programa, y si nos llaman y reservan con anticipación, van a pagar solamente 10 dólares. ¡Wow! El precio normal es de 15 dólares por persona y pues para los amigos que están viendo este programa y nos llamen, el precio va a ser de 10 dólares por persona. Bueno, así que usted tome en estos momentos su teléfono, marque los números que aparecen en pantalla para que pueda tener este fabuloso descuento. Normalmente 15 dólares. Si usted llama y dice que vio esta promoción en Estampa Salvadoreña, pues va a obtener un descuento y pues va a quedar en 10 dólares, ¿verdad? Sí, nos pueden llamar. Inclusivo para los televidentes de nuestro programa. Nos pueden llamar al 7222-0155 y decir que vieron la entrevista en Estampa Salvadoreña y así ya tendrán su descuento. Bueno, ahí estábamos escuchando la invitación para que usted pueda disfrutar de todo lo que nosotros ya disfrutamos. De un fresquito de mango, de una mangoneada, pinchos con mango, pizza con mango, tantas cosas deliciosas que usted va a poder disfrutar en este Festival del Mango, por supuesto con Tour Bus El Salvador, que nos ofrece turismo de calidad. Con esta invitación nosotros damos paso al siguiente reportaje, donde vamos a conocer lo que nos ofrece el Mirador de la Giralda, ubicado en la carretera hacia Comazagua. El bosque cafetalero salvadoreño se ha diversificado para ofrecer una ruta que nos ofrece caminatas por senderos impresionantes, aire puro y escenarios majestuosos. A tan solo 25 minutos de San Salvador encontramos un lugar que nos ofrece todos estos atractivos y agrega una vista de 180 grados a una altura de 1.250 metros sobre el nivel del mar. El Mirador de la Giralda, en el municipio de Talnique, carretera a Comazagua. El Mirador de la Giralda debe su nombre a esta espectacular vista que abarca desde Apaneca a Miramundo. Desde aquí la temperatura promedio es de 18 grados, por lo que lo invitamos a disfrutar del clima y la vista, acompañado de su bebida favorita. El ambiente que rodea este lugar nos invita a relajarnos y entrar en contacto con la naturaleza. El Mirador de la Giralda ofrece adicionalmente un tour de cetrería, una actividad desarrollada en conjunto con la Asociación Salvadoreña de Cetrería. La cetrería es una tradición milenaria que vela por la conservación de las aves de presa, entrenándolas dentro de su hábitat natural y fomentando el uso sostenible de la vida silvestre. Este emocionante tour comienza con una charla en la que se explica un poco más de la cetrería y se conocen los instrumentos utilizados para entrenar a las aves. Luego, hace su entrada Chucky, un rapaz Harris de 16 años que acompaña todo el recorrido. El primer paso es tomar su peso para evaluar sus condiciones. El maestro cetrero comienza aclimatando al ave para que se acostumbre a los turistas. Durante este proceso, se puede apreciar una exhibición de vuelo y una simulación de cacería con señuelos. Cuando Chucky entra en confianza, comienza el recorrido. Esta ave acompaña todo el tour haciendo varias demostraciones. Y lo mejor de todo, es que podrá experimentar en carne propia la maravillosa experiencia de la cetrería. El tour está disponible con reservación previa a través del Mirador de la Giralda. Luego de tan emocionante aventura, está invitado a pasar al restaurante del Mirador de la Giralda, donde le ofrecen deliciosos platillos que combinan perfectamente las recetas internacionales con el toque salvadoreño. Una de las especialidades de la casa son las pizzas rústicas, hechas con una crujiente y sabrosa masa delgada, en especialidades como tomate con albahacas y pollo con hongos. Acompañe su comida de música suave en vivo y si lo desea, cante su éxito favorito junto al artista. Bueno, en estos momentos nos encontramos con Carmen de Araujo y queremos que nos comenten cuáles son los servicios que nos ofrecen. Bueno, mira, nosotros abrimos de miércoles a domingo desde las 12 del mediodía a las 8 de la noche y les ofrecemos una comida muy rica, desde comida suiza, fondue, raclette, la barbacoa que están haciendo aquí los muchachos, estas riquísimas pizzas, el clima que es riquísimo con neblina, sobre todo en la temporada de Semana Santa, es bien agradable. También tenemos eventos, se puede reservar todo el local o parcialmente. Estamos ubicados en el kilómetro 13 y medio de la carretera hacia Comasagua-Talnique. Ahí en la carretera al puerto de la Libertad, en el desvío del centro comercial Las Palmas, ahí se cruza a mano derecha y son 20 minutos más o menos hasta venir al restaurante. Y los esperamos con mucho cariño pues a estar oyendo la música tan bonita de Miguel, la vista y el ambiente bohemio que tenemos siempre. Bueno, estamos escuchando la invitación y de esta manera nosotros nos despedimos para empezar a disfrutar de estas delicias. Muchísimas gracias. Continuamos con más estampas salvadoreñas desde este mágico y espectacular lugar, Termale de Santa Teresa. Le invitamos a que pueda venir y disfrutar de un riquísimo baño de aguas medicinales. De esta manera nosotros damos paso al siguiente reportaje donde vamos a conocer qué es lo que nos ofrece la Ruta de las Flores. Veamos. La Ruta de las Flores es un bello recorrido de El Salvador que desde Sonzonate hasta Aguachapán ofrece al turista un clima fresco, bellos paisajes, gastronomía y cultura. El recorrido puede iniciarlo en Nahuizalco, un pueblo de tradición indígena cuyo nombre en Nahua significa los cuatro izalcos, pues se cree que fue fundada por cuatro familias de izalco. Sus atractivos turísticos son variados, ya que cuenta con un mariposario a la entrada del pueblo, la imponente cascada La Golondrinera, piscinas, ríos de refrescantes aguas, talleres de artesanías propias del lugar, trabajadas principalmente en mimbre, una iglesia colonial y el famoso mercado nocturno. La Ruta continúa en Zalcoa Titán, en Nahua, la ciudad de Quesalcoa. Este es un pequeño pueblo que cuenta con un pintoresco parque central, la historia de su iglesia, el museo de la imprenta que nos muestra la historia de este importante invento, y el festival gastronómico donde encontramos una variedad de platillos que tienen como estrella la sabrosísima yuca de Zalcoa Titán. La siguiente parada se hace en Huayúa, un sitio de incomparable belleza natural y con uno de los atractivos más reconocidos de toda la ruta, los Chorros de la Calera, unas cascadas muy visitadas gracias a su incomparable belleza. Este municipio desarrolla todos los fines de semana el famoso Festival Gastronómico de Huayúa, llevado a cabo frente a su iglesia, en el que encontramos una diversidad de platillos a precios económicos. Avanzando un poco más para llegar a Apaneca, zona cafetalera y la ciudad más alta de El Salvador, por lo que es el municipio más fresco de toda la ruta. Apaneca se caracteriza por actividades como el canopi y los paseos en bugis hacia diversos atractivos como es el caso del Tour a la Laguna Verde. Este mágico recorrido termina en Concepción de Ataco, fundado por tribus pipiles en dirección a Aguachapán. Ataco nos ofrece una consolidada oferta turística en los contornos de su parque central, encontrando entre otros atractivos talleres de textiles que aún trabajan con máquinas artesanales y artesanías con un concepto muy marcado que caracteriza a Ataco. Lo invitamos a que se dé la oportunidad de descubrir todas las bellezas que nos ofrece la Ruta de las Flores. Aguachapán, Aguachapán Estamos de regreso y antes de continuar comentarles que en esta ocasión, gracias a nuestros amigos artesanos de Mahanaín, estamos luciendo esta preciosa camisa, la cual está elaborada con manta 100% artesanal, hecha en los telares de San Sebastián en San Vicente. Luego es confeccionada y decorada con estos bellos bordados. Así que le invitamos a poner de moda a El Salvador, utilizando productos 100% artesanales y 100% salvadoreños. De esta manera nosotros estamos contribuyendo con el desarrollo del país. Y ya que estamos hablando de artesanos, les invito a ver el siguiente reportaje donde vamos a conocer un poco de la ruta artesanal. Veamos. El Salvador cuenta con una riqueza única que lo hace estar en la vitrina internacional. Nos referimos a sus artesanos. Tal es el grado de impacto que este sector tiene que se ha creado la Ruta Artesanal, que integra diversos atractivos como montañas, pueblos, ecoturismo y una amplia variedad de servicios turísticos. Conozcamos parte de esta ruta. Chalatenango cuenta con tres municipios que forman parte de esta ruta, siendo el primero de ellos La Palma, ciudad de clima fresco a mil metros sobre el nivel del mar, declarada Cuna de la Paz. Sus casas y paredes son decoradas con bellos murales que sirven como muestra del talento de sus cooperativas de artesanos que trabajan pinturas a mano en finas maderas. Su plaza central es testigo de diversas actividades culturales. A pocos minutos de La Palma encontramos el municipio de San Ignacio, desde donde accedemos al punto más alto de El Salvador, el Cerro El Pital, a dos mil setecientos treinta y cinco metros sobre el nivel del mar. En el casco urbano del municipio podemos conocer el trabajo de sus artesanos, que han creado un concepto propio que aplican a cada una de sus artesanías. La parte alta de San Ignacio nos ofrece la oportunidad de practicar deportes de aventura, ecoturismo, comprar cultivos orgánicos y disfrutar de impresionantes vistas, hoteles y restaurantes. En Chalatenango, la ruta artesanal termina en Citalá, municipio originario de Mayas Chortís y Toltecas, cuyo nombre significa Río de Estrellas. En este lugar ingresa al país el caudaloso Río Lempa, el más importante de El Salvador. Cuenta también con una iglesia de estilo neoclásico construida a finales del siglo XVII, y uno de sus principales atractivos turísticos es el Peñón de Cayahuanca. Las vistas panorámicas que se observan en Citalá son dignas de enmarcar. El departamento de Cuscatlán es representado en la ruta artesanal con la ciudad colonial de Xuchitoto, un municipio de calles empedradas y un ambiente que nos transporta al pasado. Este lugar ha sido declarado como la capital cultural de El Salvador, lo que la mantiene realizando constantemente actividades artísticas. Su oferta turística es muy amplia, pudiendo encontrar museos, exposiciones de arte, hoteles y restaurantes que encajan a la perfección con el concepto del pueblo, así como el lago de Xuchitlán, sitio Ramsar de muchas islas y observatorio de aves. Hilo Vasco es una ciudad que representa dignamente al departamento de cabañas, un centro artesanal que elabora bellas y finas obras de arte en barro, famoso por sus miniaturas y por los acabados en cada una de sus creaciones, que denotan el talento de sus artesanos. Lo invitamos a recorrer la ruta artesanal y observar el talento salvadoreño en su plenitud. Se nos ha terminado el tiempo y tenemos que despedirnos, pero antes de invitarles a apoyar el trabajo de los salvadoreños. De esta manera estamos contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Por eso, contáctese a los medios que aparecen en pantalla para preguntar y adquirir los diversos productos artesanales que nos ofrece Mahanaí. Nos despedimos invitándole el próximo sábado a las 5.30 de la tarde y el domingo a la 1 de la tarde para sintonizarnos y seguir descubriendo los mejores destinos turísticos. Recuerde, solo por HagaPTV, tu canal positivo. Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña, nuestra tierra.